Para Carra que está por ahí, no la veo Para Marino Y uno bien fuerte para las bandas que nos antecedieron Aguante la Patagonia, el metal extremo que tiene La Patagonia, carajo Bueno, seguimos con una ejercicio quirúrgica que se llama Condición Aguante ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!